Uno de los fenómenos naturales más impresionantes de la naturaleza son sin duda los relámpagos y los truenos. Estas fuertes descargas electrostáticas que iluminan el cielo durante las tormentas eléctricas se consideran la luz más potente y brillante de nuestro planeta. Este resplandor que se produce en milésimas de segundo proviene de las altas temperaturas en el aire, provocando también el sonido más fuerte de la Tierra. Enseguida presentamos los rayos, truenos y relámpagos más impresionantes captados en video. ¡Veamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!